...ahí está la bicicleta ¿La vuelta es que le metemos de bola? ¡No, no! ¿Le metemos de bola? ¿Y a dónde hay salida? ¡Sí! ¿Y a dónde hay salida? ¡Dale de bola! ¡Dale! 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 Pudimos escuchar la detonación de posiblemente a nuestro parecer arma de fuego Por lo cual inmediatamente le indiqué a mi compañero el conductor Que se dirija al domicilio del señor Quesada Ya que teníamos información de que el señor había tenido algunos altercados Por tal motivo al llegar a la altura del domicilio del señor Quesada Pues podemos observar la presencia de un vehículo color concho de vino Marca Chevrolet El automóvil con aproximadamente seis ocupantes Los cuales en el momento de nuestra llegada estaban realizando disparos En contra de la humanidad de unos ciudadanos que se encontraban en el exterior de la vivienda del señor Quesada Por tal motivo al ver nuestra presencia proceden a Dirigir el fuego hacia nuestra humanidad Por lo cual procedemos a utilizar nuestro equipo en dotación Y repeler la amenaza Impactando al vehículo de los sospechosos Los cuales tratan de Tratan de fugar y salen en precipitada huida del lugar El vehículo dirigiéndose hasta el sector de Esteros Donde logramos alcanzarle Y procedemos a la detención del ciudadano que estaba conduciendo el vehículo En ese momento se pide la colaboración del resto de unidades Las cuales avanzan al sector Ya que como no superaban el número Pues obviamente lograron salir corriendo por distintas calles Ya que el vehículo en su fuga Se impacta con un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar Y los sujetos pues obviamente proceden a darse la fuga por los distintos callejones En el lugar se logró encontrar un arma de fuego Un arma larga Aparentemente una Un arma larga que marca Ruger Y de igual manera un artefacto explosivo El cual al coordinar con las unidades especiales como el JIR Pues llegó el personal especializado y realizó la detonación controlada en el lugar Así como criminalística pues llegó a hacer la fijación del arma de fuego El vehículo y los indicios balísticos que se encontraron en el lugar Producto de este evento existe un menor de edad El cual se encuentra ingresado con pronóstico reservado al momento Ya que presenta tres impactos de arma de fuego en su humanidad Uno en el abdomen, uno en la pierna y otro en el brazo